Muy buenos días, estamos en un encuentro más de Diálogos Última Hora 50 años que lo realizamos cada semana en el marco de estas cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora acompañándote a vos, a todos nuestros lectores, hoy en día nuestros internautas, también seguidores de las redes sociales del diario Última Hora con todas las noticias siempre bajo lema de Leela Verdad. Hoy estamos aquí en este momento acompañadas de Liz Acosta, periodista del área de sucesos Última Hora. ¿Cómo estás Liz? Hola Adriana, ¿cómo estás? Y un saludo también a toda la audiencia que se va aprendiendo al Facebook. Es un placer para nosotras ir compartiendo este espacio para poder hablar de temas que realmente preocupan, diversos temas que realmente interesan a la ciudadanía y hoy estamos acompañadas de la defensora general, la ministra, ella es la titular del Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia y cuenta un poco de su experiencia, ella es doctora en Derecho, es magíster en contrataciones públicas y bueno, hoy está al frente de una de las instituciones más sensibles y que está teniendo mayor fuerza. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias Adriana, gracias Liz al diario Última Hora y felicitaciones por estos 50 años y me pareció sumamente adecuado celebrar y conmemorar años hablando de temas que realmente son importantes, que hacen a nuestra vida social, a nuestra vida como sociedad en el Paraguay y que nos llevan a la reflexión, porque creo que ese es un rol fundamental de un medio periodístico y Última Hora se ha caracterizado por eso, por poner sobre el tapete temas que son trascendentales, que son importantes para nuestra realidad y que con ello contribuye a profundizar esos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos y justamente como decís, verdad, abordar temas que competen a lo que es la realidad nacional, en este caso queremos hablar un poco sobre lo que son los feminicidios y la violencia contra la mujer que tanto hoy nos aquejan, no solamente a las mujeres sino también a niños, incluso hombres, que pierden a sus familiares a causa de un flagelo que no estamos supiendo quizás abordar, no estamos entendiendo cuál es la causa primordial y cómo se debe trabajar. Entonces sobre esto es lo que queremos hablar un poco hoy con Lorena Segovia, ¿verdad? ¿Y cómo se está trabajando desde el Ministerio de la Defensa Pública con respecto a, primero podemos hablar de lo que es la violencia de género? Bueno, en primer lugar señalar que como algo positivo en el transcurso de estos años podemos decir que la violencia contra las mujeres, niñas y también adolescentes tomó identidad propia. Hace unos cuantos años cuando se empezó a hablar de un proyecto de ley que establezca cuáles son los tipos de violencia y también establezca sanciones y responsabilidades de las instituciones quedaba como algo lejano. Posteriormente se dicta una ley y a partir de eso la violencia empieza a estar, la violencia contra las mujeres empieza a estar en el cotidiano, en lo que la gente habla. Sin embargo, cuando ocurren hechos como el que ocurrió hace apenas dos semanas con la muerte tan violenta de Katia, más aún las personas en general nos asustamos. Pensamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegó Katia a esta situación? La muerte, el feminicidio es la forma más extrema de violencia. Pero antes de llegar a la violencia extrema, el feminicidio, hay una cantidad de violencias cotidianas que pasan desapercibidas porque no nos damos cuenta muchas veces de que es violencia. Y cuando hablamos de las causas de esta violencia, necesariamente tenemos que partir de una realidad que no se trata de un problema de salud mental, sino que la causa de esta violencia es justamente la asimetría de poder que existen entre hombres y mujeres. Esa cultura, esa formación, esa educación de la cual todos hemos participado, ya sea como hijos, como hijas, como padres, yo soy madre. Y que nos lleva a pensar de que existen ciertos roles que la mujer debe cumplir y el hombre debe cumplir otros roles. Y que los roles de la mujer están subordinados al papel que debe cumplir el hombre en la sociedad. Entonces, cuando buscamos el empoderamiento femenino, cuando buscamos que la mujer tenga autonomía y comienza a decir que no, o por lo menos no dice sí, la reacción es violenta. ¿Por qué? Porque hemos criado hombres que, sobre la base de que siempre tienen la razón, que son quienes deciden y dirigen. Entonces, no pueden compartir los espacios. Ahí surge la violencia contra las mujeres, que no es algo nuevo. Ocurre hace muchísimos años. Ella, Serafina Dávalos, que fue la primera doctora en Derecho en el año 1907, tocaba el tema de la igualdad y ella decía que no se puede hablar de igualdad o no se podrá hablar de igualdad hasta que las tareas del hogar, miren, comienza por la familia, que las tareas del hogar no sean repartidas en forma igualitaria entre hombres y mujeres. Quiere decir entonces que la base de donde surge esa relación asimétrica surge en la formación que tenemos desde las familias. Y a eso no nos escapamos, porque posteriormente esa misma situación se refleja en la escuela, posteriormente en el trabajo. Y las mujeres durante muchos años no supimos ver, no vimos esa realidad. Y cuando llegamos y podemos ver las cosas como son y planteamos la igualdad y planteamos que tenemos derecho a un acceso igualitario de oportunidades y a un trato igualitario, surge una reacción violenta. En algunos casos no se llega al extremo de la muerte, pero sí otros tipos de violencias. Ustedes seguramente muchas veces habrán visto que en pareja que uno, no, pero si vos lo sos una inútil, no, no le hagas el caso así, no malo ella, no tiene objetividad. Como minimizando que la mujer no podría tener un pensamiento objetivo o razonable o racional. Las mujeres seríamos las irrazonables. Entonces, esas son violencias. No hay una sola violencia. Hay diferentes violencias. Hay mujeres que no pueden resolver sobre el dinero de la familia. Todos los gastos que realizan tienen que ser autorizados por el varón, aun cuando ella esté aportando a la familia. Entonces ahí tenemos un tipo de violencia económica. Y a partir de eso hay otras que aparecen, están invisibilizadas. ¿Y cuándo las empezamos a ver? Cuando hacemos esto que ustedes están haciendo para celebrar los 50 años del diario Última Hora, hablando, sacándonos las vendas, no solamente de mujeres, de hombres también. Y yo me alargo, pero ustedes me tienen que cortar nomás si ya estoy muy largo. Bueno, esto también posibilita que los hombres se den cuenta. Porque me ha sucedido en varias oportunidades que hombres, varones, que son amigos míos, cuando me escuchan hablar dicen, yo nunca pensé que eso era violento. O sea, nunca pensé que eso podría causar un daño. Bueno, entonces vamos desde los micromachismos que le decimos hasta las cosas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, conversar, hablar, profundizar. Profundizar aquí, en la sociedad, los medios masivos de comunicación, necesitamos más hombres que asuman esto. Que esto no sea solamente que estamos hablando tres mujeres sobre el tema de violencia, como si esto fuese un tema que solamente nos interesa a nosotras las mujeres. No, todos queremos vivir en una sociedad pacífica. También a los hombres les agrede la muerte de Katia. No creo que haya hombres que hayan dicho, ah, no, ella merecía lo muy bien, que pase, está súper bien. No, les agrede, no quieren que pase esa situación. Pero el problema es, para comenzar este tema, que este es un tema complejo, y cada problema complejos, soluciones complejas. Y me gustaría decirles que con dos charlas, ¡paf!, se solucionó el problema. Pero no va a ser así. Esto tiene un proceso, así como años y años, y cuántos años hemos celebrado a las residentas. Que sí, que han sido mujeres magníficas, pero que han relegado muchísimo. Y ese modelo de mujer heroica, que es fantástica, hoy se, sin dejar de querer ser heroicas, más que nada las mujeres hoy queremos ser felices. Y es nuestro derecho a la felicidad lo que está en juego. Disculpame que te interrumpa ahí. No, no, no interrumpí, porque yo no voy a parar de hablar si no me interrumpís. Bueno, doctora, hablaste de varias cosas, y hablaste un poco del problema central de la violencia. Y lo vemos nosotros con amigos, lo vemos en casa quizás, muchos. Esa es la realidad que están viendo, que están escuchando, esos micromachismos que usted está mencionando, y lo normalizan. ¿Esto es algo normalizado, doctora? ¿Se podría hablar que estamos ya en una igualdad, o todavía nos falta mucho? No, no estamos en igualdad de, en la igualdad real no estamos. Estamos en la igualdad formal que dice la Constitución de la República del Paraguay. Claro, nuestro problema no es normativo precisamente, nuestro problema es la ejecución. Es darle la importancia. En primer lugar, considerar que las mujeres tenemos derechos. Y que si pedimos que se hagan efectivos nuestros derechos, no tienen por qué enojarse. Porque somos prácticamente la mitad de esto. Hay muy poca diferencia, según dice, informó en el último censor. Digamos que somos la mitad de la población. Es la mitad de la población la que está pidiendo simplemente que lo que dice el papel se lleve a la práctica. Y, por supuesto, que haya personas que les va a enojar más y a otras que les va a enojar menos. Hay personas que, hombres, que toda su vida no han tenido que pelear ciertos espacios. Y ahora tenemos la posibilidad de que, aparte de otros hombres, también ahora entran las mujeres a la cancha. Pero ese es el mundo en el cual tenemos que vivir y con felicidad. ¿Y qué pasa con esto que decía Serafina y quiero tomarlo más? Porque justamente este es el mes de Serafina Dávalos, que es una lideresa que inspira a las mujeres. Porque, déjense cuenta, era 1900. Ella fue, ingresó a la Facultad de Derechos sin la autorización de un hombre. Cuando que era obligatorio que para que la mujer vaya a la universidad, algún hombre tenía que autorizar. Ella se rebeló contra eso y era tan brillante que no pudieron decirle que no. Integra ella también el máximo tribunal jurídico, el máximo tribunal judicial de la República, la Corte Suprema, que sería para nosotros, por su gran capacidad. Pero, ella ya lo decía en 1907, y no tomamos las medidas, no supimos ver la voz, escuchar la voz de una mujer que era de lo más ilustrado de la época, que ella ya te estaba señalando qué teníamos que hacer. Entonces, hoy, tomemos ese mensaje de Serafina y empecemos a hacer las cosas de a poco, pero en forma constante y permanente. Si estamos en una reunión, vamos a lo práctico. Yo siempre cuento esto, de que siempre estaba en reuniones con hombres, porque yo ejercía la profesión en el sector privado y trabajaba. Ahí luego yo ya era la única mujer muchas veces. Y por educación, porque fui formada en la cortesía, siempre me encargaba y ponía el agua y servía. Le preguntaba, ¿quieren café? Pero no lo hacía por ser mujer, sino por cortesía. Hasta que me di cuenta que nadie iba a hacer eso. Entonces, un día, antes de comenzar la reunión, les dije, ¿por qué ustedes nunca me ofrecen el café a mí? ¿Por qué soy yo la que tengo que estar siempre atenta a que haya café, que tomen el agua? Y, no sé, ¿por qué así? ¿Por qué mi mamá lo verá tan bien y vos sos tan amable? No. Acá somos todos iguales. El agua en el medio de la mesa a partir de ahora. Y espero que ustedes ahora me sirvan el café también, así como yo le hago también esa atención muchas veces. Entonces, este parecería un ejemplo tonto. Pero nuestra vida cotidiana está llena de estos ejemplos que le llamamos micromachismos. Porque ninguno servía el café. Porque consideraba realmente que estaba bien que yo, la mujer del grupo, independientemente de mis títulos académicos, era la que tenía que servir el café. Entonces, cuando las mujeres empezamos a poner límites a lo pequeño, vamos asumiendo mayor autonomía. Eso en el día a día. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es reconocer que la causa de la violencia es el machismo y que ese machismo está en el día a día, en todo, en lo micro y en lo macro. Bueno, empecemos por lo micro en las familias, repartiendo las tareas sin estereotipos. Que los niños planchen. No tiene por qué las niñas no más planchar, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán más cosas también para sumar a esto. Y después, esto va al momento de violencias que son mucho más trascendentes o tienen una mayor entidad, que causan mayor daño. Y cuando ocurre esto, ¿qué es lo que espera o qué es lo que tiene que hacer el Estado? Porque si el Estado le dice que se consagra en la Constitución, más bien, de que las mujeres somos iguales, que tenemos derecho a la salud, a la educación, a una maternidad cuidada, quiere decir entonces que a nuestro derecho, como contracara, el Estado tiene que garantizarnos ese derecho. Entonces, si hay una vulneración de derechos por efecto de algún tipo de violencia, el Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo interviene? Interviene a través de la policía, a través del sistema de justicia, fiscalía, Poder Judicial, Defensoría. Y así llegan los casos, se judicializan. Ahí, Ministra, justamente queremos entender un poquito, sobre todo la ciudadanía, que muchas veces no entiende a dónde acudir primero, cuál es el procedimiento. Entendemos que, digamos, las denuncias finalmente se deben llegar hasta la fiscalía. Y ahora, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el rol que tiene acá el Ministerio de Defensa Pública, por ejemplo, con relación a un caso de violencia? Si yo no me animo a acudir directamente a la Fiscalía, ¿cómo actúa en este caso el defensor? La Defensoría tiene un cuerpo de defensoras y defensores especializados en materia de violencia. Y esto es muy importante porque la especialización no significa solamente que esas personas, que hoy son 19 en todo el país, conocen de las normas, conocen de la ley, conocen de la convención. Conocen también eso. Pero fundamentalmente la especialización está dada porque las personas que trabajan en el tema de violencia contra las mujeres comprenden el contexto de violencia en el cual se encuentra la mujer. ¿Por qué? Todos estos operadores que vos señalaste y que yo también lo hice, hay una cosa que no podemos dejar pasar, de que también son productos de esta cultura. O sea, también fueron formados en esta cultura machista. Y al momento de resolver, como hacen el juez o la jueza, o al momento de la Fiscalía presentar una imputación o no, también están, yo diría, contaminados en la cultura machista. Entonces, cuando se recurre a una persona como el defensor o defensora especializado, lo que está ofreciendo la Defensoría es un espacio seguro en donde la mujer puede obtener la información, ser creída, o sea, que se crea en su versión, porque ese es otro de los problemas que tenemos, que muchas personas no creen, terminan diciendo, no, ya le quiere sacarlo a la casa. Pero la primera, la premisa sobre la que se parte es que la víctima está diciendo la verdad. Y eso sabe el defensor o la defensora especializada. conoce el contexto, sabe que la mujer que llega a esa situación tiene una serie de condicionamientos que tiene que tener la certeza de que no van a ser vulnerados. O sea, que esa acción de denunciar no le va a provocar más daño. Por eso es que nosotros en la Defensoría no le imponemos nuestro servicio a nadie. Las mujeres tienen que venir solas a cualquiera de nuestras sedes a lo largo del país o llamar al 133 y esperarle y poder conversar con un defensor o defensora especializada. En ese caso, le informamos todo el proceso que sería ir al juzgado de paz, pedir una medida de protección, hacer una denuncia en la fiscalía, que sería eventualmente representarles en una querella. Y le contamos la ruta dentro del sistema de justicia. Sucede, sin embargo, que de todas las mujeres que asistieron de enero a julio en la defensa pública, solamente la mitad se decidió a presentar una denuncia. Por supuesto que no se le puede acusar a la mujer o no se le puede poner sobre ella la mochila, vos luego dejas que te pegue, vos luego dejas que te humille. Vos sos responsable. ¿Cómo no reaccionás? ¿Cuántas veces usted habrán escuchado de otras mujeres que... Ella no se deja. Yo no sé cómo se deja, porque si yo fuera, lo que nunca vamos a ver, ¿verdad? Porque tal vez ella no es, o tal vez es y nos está contando. O sea, la mujer que no se decide a tomar la decisión tiene muchos condicionamientos, muchos elementos que al mismo tiempo de estar contando y recibiendo información, tiene que evaluar. Y es allí donde también el Estado tiene un problema. Porque una vez que la mujer dice, sí, voy a presentar la denuncia, el Estado le tiene que garantizar a la mujer que se va a cumplir la orden de exclusión, si es que hay una orden de exclusión para que se retire, que la policía va a garantizar que esa persona no vuelva, que va a haber un control que le va a dar la seguridad, que si no tiene un lugar para vivir y tiene que salir con sus hijos, va a haber un lugar donde pueda ir a vivir, como dice la ley, habla de un albergue transitorio. Cosa que no existe hoy en día. Sí, tenemos algunos. Tenemos en tres lugares, en Paraguay. ¿En dónde estamos? Itapúa, en Central y en Cahuasú. Entonces, pero tiene que haber en todos los departamentos. ¿Y hoy en día están recibiendo a muchas mujeres en esos albergues? Sí, se recibe, pero por supuesto no es suficiente. Pero inclusive yo les diría, conversando y profundizando en el tema con otras amigas que están también en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, los hogares hasta no serían tan necesarios si al mismo tiempo que una mujer denuncia, automáticamente funciona todo el sistema de protección social. Si una mujer entra, le hacemos un diagnóstico, decimos, bueno, esta señora lo que necesita es una transferencia monetaria condicionada. Le metemos a uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social. No, lo que necesitaría es un capital semilla, porque es buenísima pastelera y puede hacer una confitería en su casa. O sea, realmente, para que funcione realmente la protección de la mujer, no solamente tenemos que garantizar que el abogado, que es la abogada, que es la defensora y la jueza, le dé un papel donde dice el hombre no va a venir más a tu casa porque está prohibido, señor, que venga. Tenemos que ver de qué va a comer ella, porque generalmente el hombre es el proveedor en estas situaciones de asimetría. Hay niños, niñas, ¿qué van a comer esos niños? ¿Cómo se van a...? O sea, que el tema de violencia implica una serie de acciones por parte del Estado que va más allá de otorgarte una orden. Claro, porque muchas veces las mujeres justamente se callan o aguantan estas situaciones porque la mayoría de los casos es porque tienen hijos y porque no saben cómo, digamos, por el bienestar de sus hijos están sometidas en todo momento. Y eso es lo que ocurre porque no hay un plan de asistencia a estas mujeres de repente. Sí. Nosotros tenemos una mesa que se conformó como dispone la ley 5.777, una mesa que le decimos que previene la violencia. Ahí estamos sentadas todas las instituciones del sistema de justicia y también del Poder Ejecutivo. Está inclusivo en la Comisión de Equidad y Género del Senado. Avanzamos en eso. Tampoco no quiero... No podemos desconocer los avances, pero sí también saber que identificamos los nudos críticos. ¿Cuáles son nuestros problemas? Y en base a eso trabajamos. Estoy viniendo ahora de una conversación con el gobernador de Cordillera. Nosotros tenemos una sede propia en CACUP. Y estuvimos tocando este tema porque además de las coordinaciones o el trabajo interinstitucional que podemos realizar en la mesa a nivel nacional, tenemos que darle mucha importancia y trascendencia a los gobiernos locales y departamentales. Porque las municipalidades son la institución que más conoce a la gente en el día a día. Y las gobernaciones forman parte de eso como quien ejerce la representación del Ejecutivo dentro de un ámbito territorial. Entonces, la ley también prevé hacer mesas de PREVIN en la zona de los departamentos. Pero eso es más allá de armar la mesa. Lo que significa es que tenemos que poder trabajar en forma organizada, articulada. Le decimos, ya no quiero más decir porque dicen que cada vez que digo esto como que la gente dice otra vez algo así como que es tan repetitivo. Pero esa es la realidad. Nosotros, como estábamos hablando hoy, si hay una mujer víctima de violencia y nosotros derivamos el caso porque no derivamos, pedimos una medida de protección, al mismo tiempo tenemos que tener un lugar donde llamar y decir, bueno, necesitamos que esta señora tenga una vivienda. ¿Cuál es el procedimiento para seguir? Necesitamos que tenga un trabajo. ¿Cuáles son las empresas que podrían contratarle a ella? O sea, tenemos que trabajar todos juntos y en eso estamos. Cuesta cuando no había la práctica, pero ahora tenemos la voluntad y tenemos ya experiencia en ese trabajo y ese es un camino correcto. No hay otra cosa. Así se tiene que trabajar. Doctora, pero ¿cuál es el problema? Porque justamente en estos últimos días el Ministerio Público reportaba 29 casos a lo que va del año casos de feminicidio, ¿verdad? Inclusive hay un proyecto de ley ya de emergencia nacional por los temas de violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta? ¿O qué es el impulso que está faltando para que realmente pueda funcionar este sistema de protección? Porque hay muchas mujeres que fallecen y tenían ya varias denuncias que hicieron, ¿verdad? Hay, como te dije, varias cosas que se pueden hacer, pero voy a tomar el proyecto de ley que declara emergencia social. En ese proyecto se hace referencia a educación, a formación, lo que ya dicen otras leyes, pero ¿qué tiene de innovador este proyecto? Que establece la obligatoriedad de la educación, la formación en violencia, en razón del género, en las oficinas públicas, de los servidores públicos, en los tres poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, central, departamental, municipal, y ¿por qué esto es tan importante y va de la mano que podemos hacer? Porque es el Estado el que finalmente actúa cuando existe una vulneración. Pero ¿qué pasa si yo te digo que el propio que te tiene que proteger muchas veces no te protege porque no considera luego que lo que te pasó es violento? Entonces, quiere decir que tenemos que formarle a los operadores, pero no solamente al sistema de justicia, a la policía, para que no le diga a la gente no, andate nomás a tu marido, así nomás, luego algún día se va a cansar pensar en tu familia. Entonces, pasa que esa minimización de la violencia, es decir, así nomás, luego es, después con el tiempo, a los 70 años se van a sentar todos en una mesa, él ya va a estar sin pensar en todo el daño que esa relación violenta ya generó en los hijos que se convirtieron también, en personas que no pueden resolver sus problemas si no es con violencia, o sea, no se piensa en todo, solamente se piensa al final que esto va a quedar así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que aquellas personas que están, que tienen una obligación especial de garantizar el derecho a las mujeres de una vida libre de violencia, estén convencidos de que las mujeres y los hombres somos iguales y que esos roles de igualdad se tienen que dar en todos los órdenes. Entonces, eso tiene la ley, este proyecto de ley. Por un lado, establece la obligatoriedad de dar que las, todos quienes integramos el servicio público desde la máxima autoridad y tienen que participar de charlas de talleres de formación en el año. Y más, deberán publicar mensualmente los talleres que dieron y quienes participaron de esos talleres. Así como informamos de lo que gastamos, también informaremos las capacitaciones que damos. Esa es la primera cosa innovadora. Y la segunda, que va un poco de la mano con eso que hablamos de Serafina Dávalos, que de esto, del machismo, de la igualdad, de la desigualdad real, que no es esa igualdad que está en el artículo 46 de la Constitución, se habla en las escuelas, de acuerdo al nivel, nivel inicial, en la secundaria, nivel, en la escolar básica, inclusive en las universidades. Entonces, el proyecto de ley lo que habla es de formación, de educación. Y eso, aunque dure muchos años, tarde muchos años, va a ir dando resultados de a poco. Justamente voy a consultar con respecto al plazo. ¿En cuánto tiempo sería la emergencia? Tres años. El proyecto original hablaba de un año. En la mesa de trabajo que nos invitaron los senadores y las senadoras el martes a varias instituciones, se planteó que sería por tres años. Y que ahí sería una evaluación. Realmente, esto no debería tener límite en el tiempo. pero como se trata de emergencia, entonces, hay que ponerle un plazo. ¿Hasta qué punto va a ser emergencia? ¿Y cómo va avanzando este proyecto de ley? ¿Se podría hablar? Yo tenía que tratar el Senado. Sí, no se trató. Espero que realmente no tenga que pasar algo trágico otra vez. para que ahí se apure el trámite. Este es un problema trascendente y ahí va de la mano. Yo siempre digo que vos podés saber cuán importante es un tema en el Estado de acuerdo al presupuesto que le asignes al tema. Porque si no le asignas presupuesto, es difícil. En este caso, la capacitación se realizaría con los recursos propios de cada institución que tenemos. Pero no solamente necesitamos presupuesto para eso. necesitamos para toda esa red de apoyo de la mujer y eso también tiene que ser fortalecido. Ayer estuve leyendo que en la Argentina el presupuesto 2000 para el próximo año iba a crecer en un 100% en todo lo que sea programas que hagan relación a las mujeres y lo que haga con perspectiva de género, actividades con perspectiva de género. Entonces nosotros tenemos que dar también un salto cualitativo que se refleje en el presupuesto para que esto sea trascendente. Así como Itaipú es una causa nacional, la violencia contra las mujeres, porque somos muchos tipos de mujeres, mujeres indígenas, mujeres que vienen de un... mujeres campesinas, mujeres rurales, mujeres urbanas, jóvenes, más personas mayores, que las violencias, las violencias, ahí otra vez me corrijo porque son varios tipos de violencia, las violencias contra las mujeres deben ser, debe ser un tema nacional, una, algo que se embandere como algo prioritario en el país. Es como diría, causa nacional, bueno, la violencia es una causa nacional, porque no se trata solamente de la violencia contra las mujeres, se trata de las violencias contra las niñas, contra los niños, contra los adolescentes. ¿Qué pretendemos? Si lo que el niño está viendo, la niña ve, esas relaciones asimétricas, posteriormente eso se verifica y se vuelve a repetir en el trato con sus pares. Y ahí tenemos el bullying, tenemos el acoso escolar, o sea que cómo nos tratemos, las dinámicas de trato en la familia se replican en la sociedad. Por eso es cierto que la familia es el centro de la sociedad, es lo fundamental de la sociedad. Es verdad. Se genera un patrón, muchas veces los niños que vivieron en un entorno de violencia terminan otra vez en un matrimonio, en una familia otra vez que vive violencia. Sí, en general puede ser eso, aunque muchas veces ayer escuché un comentario ante una aseveración así, alguien decía, no, yo viví esto y sin embargo yo no soy así. Claro, quieren cambiar. Pero no se puede establecer o no se pueden tomar acciones sobre la casuística. Puede ser que en un caso no ocurriera. Claro. Pero si vos no aprendiste en tu familia que podrías vos llevar el agua a la mesa, que te puede tocar hacer la cena, que tenés que extender tu cama, que te va a tocar lavar o planchar y que no es esa la función de tu hermana solamente. Claro. Por supuesto que eso va a repetir cuando te vayas a trabajar. O sea, es muy poco probable hasta que un día algo haga clic. pero es mucho más conveniente, es mucho, es necesario que comencemos por esas relaciones. Y otra cosa que también para decir simplemente que desde todos los estamentos empecemos a ver que si hay una foto donde solamente hay hombres y no hay mujeres, eso no refleja la sociedad paraguaya. ¿Por qué? Porque el censo te está diciendo que somos la mitad. Y eso sabíamos hace tiempo. Entonces, en todos los niveles, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, la sociedad se refleja con hombres y mujeres. Y cuando no estamos las mujeres, esa no es la sociedad paraguaya. Doctora, un último punto, por lo menos de mi parte. ¿Qué le dirías a esas mujeres que hoy son víctimas de violencia, no se animan a denunciar? Usted como mujer, usted como madre, como titular de un ministerio realmente importante, ¿qué le dirías para que se animen o para que confíen realmente? A pesar de todo esto, ¿qué pasó? Para que no lleguen a ser un número más, una víctima más. Te entiendo. Te entiendo y te creo. Y estamos para escucharte, para no juzgarte y para poner a tu disposición todo nuestro conocimiento, todas nuestras capacidades para que la violencia cese y tengas una vida feliz a la que tenés derecho. y por eso nos esmeramos y estamos priorizando todas las acciones para que realmente cuando le decimos a la mujer denunciar, 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 al mismo tiempo le vamos a garantizar la seguridad el que pueda seguir comiendo, que sus hijos puedan comer. Esa es la parte más difícil ahora. Le hemos dicho durante años a las mujeres que denuncian y muchas veces denuncia y no se les hace caso. En nuestro caso como defensa pública escuchamos, te creemos, te entendemos, te daremos tu tiempo y nos esforzaremos para protegerte, para buscar los caminos de protección necesarios. Es súper, súper grande esto. muy grande es decirle a una mujer denunciar si es que no le vas a dar la contención. A mí misma no, es una enorme responsabilidad. Ministra, con respecto a lo de las tobilleras electrónicas, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que también está en el tapete en controversia? Hace años que se habla de la tobillera. claro que podría ser un elemento inclusive yo no lo son, no le ceñiría a lo penal porque cuando una persona está con prisión domiciliaria es porque ya hay un proceso penal. Nosotros tenemos los procesos de protección que son los que se hacen en el juzgado de paz con órdenes de exclusión. O sea, realmente no deberían desde nuestro punto de vista circunscribirse a lo que es un proceso penal cuando que tenemos también muchísimos casos en materia del juzgado de paz y la ley prevé que estos dispositivos electrónicos sean aplicados también en los casos de en los casos de tramitados ante el juzgado de paz. Creo que es un primer paso que ojalá se materialice y que sea para todos y todas. Como defensa pública no podemos estar apoyando una medida que puede hacer solamente para quien pueda pagar. Nosotros defendemos al sector vulnerable. Aparte de tener violencia contra las mujeres somos defensores penales inclusive del victimario. Entonces cuando se dispone una herramienta dentro de un sistema dentro del Estado eso no puede ser en estos casos del sistema de justicia no puede tener un costo. Tendría que ser los que no pueden pagar va a tener que el Estado va a tener que solventarlo. Inclusive hasta dudo tengo mis dudas de que deba ser algo rentado. Pero si vamos a invertir no sé 50, 10, 20, 30, 40 o lo que sea en un dispositivo que va a tener que van a ser 100 y nosotros solos luego ya tenemos 2.400 procesos en nombre de mujeres o sea tenemos 2.400 mujeres víctimas 100 no va a resolver pero ni aunque haya 2.400 va a resolver tenemos que convencernos que la solución de este problema lleva tiempo pero que este es el momento que no podemos dejar pasar más y no tenemos que equivocarnos en las causas porque si diagnosticas mal vas a ponerle un tratamiento incorrecto aquí la causa es el machismo entonces por eso este proyecto de ley de emergencia social es interesante porque por primera vez se queda absolutamente así clarísimo de que la causa de las violencias contra las mujeres es la causa es el machismo entonces si nos ponemos todos de acuerdo que esa es la causa cuáles son las acciones que vamos a tomar y las acciones pasan necesariamente por la formación pasan por la pasa por la educación porque hay muchas vendas que se van a caer a medida que vamos hablando del tema inclusive después al que no crea tanto y forma parte del estado va a estar obligado a cumplir doctora te agradecemos tu tiempo te agradecemos este espacio a compartir tu experiencia y también hablar un poco lo que usted conoce como experta Adri nos vamos si nos vamos antes yo quería dejarle a las mujeres sobre todo verdad la invitación de bueno una sugerencia para que está el consultorio jurídico feminista que atiende de forma gratuita ellos dan son todas abogadas mujeres que dan asesoramiento jurídico gratuito para todas aquellas que de repente no tengan a mano enseguida un abogado una abogada que pueda darles todas las orientaciones necesarias sobre cómo denunciar dónde hacerlo quizás ellas no llevan los casos eso también aclaran pero como decía ya hacen una orientación completa y un seguimiento a estas mujeres así que ellos pueden contactarse al número 0983 21 72 73 y también buscar en las redes sociales cualquier cosa también ellas están ahí y también el número 133 y cerrar eso diciendo que la defensoría pública tiene un grupo un equipo especializado de defensoras y defensores pueden recurrir al 133 que es el número de la defensa pública y quien les atiende les va a derivar al lugar donde están estos defensores de acuerdo al lugar donde vivan el servicio es gratuito pagado por el estado porque nosotros somos funcionarios del estado somos servidores públicos y que si tenemos la posibilidad de asesorar y representar eso es muy importante porque hasta hace poco tiempo se estaban dudas y nosotros representamos y nosotros que es un término muy jurídico nosotros vamos a poder participar en los procesos en nombre de esa mujer en lo penal en lo civil ante los juzgados de paz en el en el en el proceso de protección y esa es una innovación que quiero decir que ocurre en Paraguay y no en otras partes de la región la defensoría especializada en víctima de violencia es una innovación en el Paraguay y también fue nuestro compromiso ir aumentando éramos 17 eran 17 ahora 19 y prontamente se van a sumar dos defensores o defensoras más que vamos a poder contribuir y claro que celebro las iniciativas desde la sociedad civil que como un voluntariado lo hace y bueno poner sobre el tapete que el estado a través de la defensa pública presta este servicio que pueden recurrir a nosotros lo importante es que las mujeres sepan que no están solas que incluso en algún momento porque no acudir a la prensa nosotros también resguardamos la identidad de las mujeres que quieran hacer alguna denuncia esto tiene que ser un trabajo en conjunto como ya decías de la sociedad civil de los medios de comunicación sobre todo el estado que es el principal responsable de que este flagelo realmente disminuya y que podamos vivir en una sociedad realmente en paz y bueno muchas gracias gracias a usted doctora por el espacio siempre a las órdenes tenemos muchos temas para hablar porque la defensoría pública toma no solamente el tema de violencia sino muchos otros temas y realmente buscamos espacios para difundir lo que hacemos porque finalmente es un servicio público vamos a convocarte seguramente para otra área muchas gracias muchas gracias a ustedes y gracias a todos también ahí